El Senado mexicano ratificó hoy por unanimidad el nombramiento de Marcelo Ebrard Casalbún como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más ser ratificado por el Pleno del Senado, Ebrard rindió la protesta de ley, y reconoció a los legisladores, el respaldo que le dieron en el procedimiento, informó Relaciones Exteriores en un comunicado de prensa. Ebrard fue nombrado canciller mexicano por el presidente López Obrador y conforme a la ley, puso su decisión a consideración de la Cámara Alta, responsable de legislar en materia de Relaciones Exteriores. En la misma sesión, las Comisiones Unidas de Relaciones del Senado mexicano acordaron citar a Ebrard a una reunión de trabajo para el próximo 14 de diciembre, en esta nota, Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. ¡Gracias!